Diversión, vistas espectaculares, horas de shopping, exquisita comida y música en vivo. De todo esto podrás disfrutar en Disney Springs. No dejarás de estar sorprendido durante toda tu visita. Y felizmente, sea lo que sea que estés buscando, este lugar lo tiene todo y más. En el video de hoy te enterarás de varias cosas que debes saber antes de ir a Disney Springs y te recomendaremos 10 lugares imperdibles para visitar durante tu estancia. ¡Hola familia! Gracias por acompañarnos en un nuevo video. Hoy nos encontramos en Disney Springs, en Orlando, Florida. Y para los que nunca lo han visitado, seguro se estarán preguntando. ¿Qué es Disney Springs? Bueno, puedo decirles que Disney Springs es un centro comercial temático a cielo abierto que cuenta con alrededor de 99 tiendas, 67 restaurantes y 24 lugares para eventos, shows y atracciones. Todo este entretenimiento está inspirado en las encantadoras ciudades costeras, la arquitectura histórica y la belleza natural de la florida. Los creadores de Disney Springs se inspiraron en los pueblos costeros de Florida, como San Agustín y Coral Gables, para diseñarlo. Está ubicado en Walt Disney World Resort, cerca de la ciudad de Orlando, Florida. Y el extenso paseo marítimo presenta cuatro zonas distintas. The Landing, The Marketplace, Westside y Town Center, construidos alrededor de manantiales burbujeantes. Según la historia ficticia de esta ciudad, Disney Springs fue fundada a mediados del siglo XIX por un granjero que descubrió los manantiales que dan nombre al pueblo y se desarrolló a partir de este descubrimiento. El primer dato interesante que les puedo dar es que Disney Springs está abierto todo el año y no se requiere comprar entradas para acceder a la instalación. Es decir, la entrada es totalmente gratis, al igual que el estacionamiento, a menos que usted quiera solicitar el servicio de Valet Parking. Así que nos estaremos ahorrando muchísimo dinero en estas cosas si lo comparamos con el resto de las instalaciones de Disney. Si usted desea solicitar el servicio de Valet Parking, tienes que saber que tiene un costo de $20 más impuestos y está disponible de lunes a viernes de 4 y 30 de la tarde a medianoche y de sábados a domingos desde el mediodía hasta la medianoche o hasta que se vaya el último invitado. En nuestra opinión, esto hace que Disney Springs sea un lugar muy bueno para visitar porque créanme que no muchas cosas son gratis en Walt Disney World. Así que aprovecha esta oportunidad y disfruta de todo un día de exploración. Dado que Disney Springs incluye casi dos millas de distancia a pie, puede ser una buena idea saber cuál es el mejor lugar para estacionarte según tus planes. Disney Springs ofrece dos estacionamientos en superficie que son el Strawberry y el Watermelon y tres garajes, el Orange, Lime y Grapefruit para acomodar a los visitantes. Cuando llegues a la instalación, te vas a encontrar en algunos sitios específicos el mapa interactivo de Disney Springs que puede ayudarte a navegar por las opciones de estacionamiento en Disney Springs. Disney recomienda que si estás estacionado en Disney Springs, llegues al menos 60 minutos antes de cualquier reservación o evento programado. Hay tableros con mensajes digitales a lo largo de la Buenavista Drive que indican cuándo los garajes y los lotes de superficie están llenos. De lunes a jueves, el estacionamiento puede tener mayor disponibilidad más temprano en el día y a menudo que alcanza su capacidad máxima los fines de semana, por las noches y durante los días festivos. Otro consejo que puedo darles es que planeen con antelación su visita porque créanme que les sorprenderá cuánto tiempo pueden pasar aquí. Además, utilicen ropa y calzado cómodos porque fácilmente podrán pasar todo un día en Disney Springs. Y no olviden siempre consultar el mapa porque tener una idea clara de lo que hay en cada una de sus áreas y cómo llegar a ellas fácilmente hará que su visita sea mucho más agradable. Pueden también usar la aplicación My Disney Experience que les voy a dejar por acá abajo y navegar por Disney Springs según sea necesario. Y les cuento que la seguridad del lugar es impresionante. Desde que llegas a la entrada por los estacionamientos, hay una gran red de seguridad revisando a todos y cámaras ocultas por todos lados. Las reglas y regulaciones de lo que puede y no puede llevar a Disney Springs son las mismas que para todos los parques temáticos de Disney. Y ya sabiendo todo esto que te acabo de contar y como sé que tu tiempo en Disney Springs es limitado y hay tanto por ver y por hacer, acá te dejo una lista de los 10 lugares que te recomiendo para visitar durante tu estancia. Si estás acá en Disney Springs es porque eres al menos un poquito fan de lo que es el mundo de Disney. Así que la primera parada que deberás hacer será en World of Disney. Esta es la tienda oficial y es enorme. Para visitar esta tienda te aconsejamos planificar un ratito y unos cuantos dólares porque será difícil que salgas con las manos vacías. Si quieres lo mejor de la mejor mercancía de Disney este es el lugar perfecto porque encontrarás una gran variedad de productos y te ahorrarás unos cuantos dólares. Así que prepárate para comprar hasta que te canses. En el último año han añadido a esta tienda y algunas otras de World Disney World el Mobile Checkout. Con esta funcionalidad en la aplicación de My Disney Springs podrás escanear y comprar los artículos de la tienda sin necesidad de hacer una cola para pasar por la cama. Esta es una manera muy sencilla y rápida de adquirir tus productos y evitar las largas colas que se producen en esta tienda. Otra parada imperdible es disfrutar de las construcciones en la tienda Lego. Te guste o no el mundo Lego visitar su tienda es una de las cosas que debes hacer en Disney Springs y es que si mezclas las espectaculares construcciones que normalmente expone Lego imagínate todo esto ambientado en el mundo de Disney. Justo entrando a la tienda por la puerta principal encontrarás algunos personajes hechos a gran escala. Son tan impresionantes que te aseguro que no podrás evitar acercarte y también tomarte una foto al lado de ellos. Algo bueno es que las construcciones van cambiando así que puede ser que la próxima vez que visites Disney Springs te encuentres en la tienda un ambiente totalmente diferente. Esta tienda de Lego es muy popular así que ha tenido que poner límite a la foro y es probable que tengas que hacer una pequeña cola en la puerta para poder entrar. Otro espectáculo que no te puedes perder es ver cómo sale fuego del volcán del Rhinx Forest Café. El restaurante tiene una decoración espectacular por fuera y está situado debajo de un volcán que cada cierto tiempo lanza lava con un maravilloso efecto especialmente por la noche. Te recomendamos acercarte a los alrededores del restaurante para ver su decoración de cerca y desde un poco más de lejos para tener una mejor perspectiva. Esperar que salga fuego del volcán al menos una vez. Sobre todo será muy entretenido si vas con los más pequeños de la casa. Además, por dentro también tiene una decoración espectacular por lo que puedes animarte a probar de su gastronomía o incluso visitar su tienda. Nosotros, por cuestiones de tiempo y de la cantidad de personas que había no pudimos comer allí pero sí pudimos entrar a la tienda y ver su decoración y le podemos decir que es muy muy bonita incluso muy entretenida para los más pequeños y también los grandes disfrutamos muchísimo de todas estas cosas. Nuestra cuarta recomendación es subir al globo aerostático para ver Disney desde las alturas. Cuando ingresas a las áreas de Disney Springs es posible que veas un enorme globo azul flotando en el cielo. Esta belleza es conocida como Aerofire, un globo de helio atado que eleva a los visitantes al cielo para poder disfrutar de vistas impresionantes de Walt Disney World Resort. Este globo fue construido a la medida para Disney Springs. Se llena con 210 pies cúbicos de helio y asciende a las alturas hasta 400 pies. La canasta del globo tiene una capacidad para 29 personas más un piloto certificado. Cada vuelo tiene una duración de 8 minutos y ofrece impresionantes vistas panorámicas de hasta 10 millas de distancia en días despejados. Así que no olvides esas cámaras. Los boletos se pueden comprar en el lugar de la atracción por orden de llegada. Y los precios oscilan en 25 dólares para adultos mayores de 10 años y 20 dólares para niños de 3 a 9 años. Es importante que sepas que el globo no volará durante una tormenta o si los vientos superan las 22 millas por hora. No se permiten bolsas, bebidas, alimentos, cigarrillos ni cochecitos en la canasta del globo. Los huéspedes mayores de 12 años pueden viajar solos. Sin embargo, niños menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto. Otra cosa que no te puedes perder si vas a Disney Springs son las extraordinarias comidas que hay por todos lados. Así que no puedes dejar de comer en sus mejores restaurantes. Este es un verdadero oasis para los amantes de la comida. Vas a encontrar camiones de comida, kioscos, carritos de comida, comidas de servicio rápido, comidas de servicio de mesa, excelentes restaurantes. Disney Springs lo tiene todo y en grandes cantidades. Sabemos que seguramente no podrás probar todos los magníficos restaurantes que tiene Disney Springs, pero si tienes la ocasión de comer o cenar en este complejo, tienes que probar al menos Deluxe Burger, Chef Art Smith's Homecoming, Tea Race, Rainforest Café y House of Blues. Esta es la otra parada, reunirse en House of Blues. Reúnanse en este lugar porque es espectacular para disfrutar de conciertos en vivo y eventos especiales como el mundialmente famoso Sunday Gospel Brush. Músicos populares y conocidos a nivel nacional y los mejores artistas emergentes se dirigen a House of Blues. Rock, country, música latina, reggae, metal, hip hop, los principales tributos y por supuesto el blues. Un lugar icónico, In Blues We Trust, declara la entrada a este colorido y ecléctico edificio construido para parecerse a una tienda rústica en las polinas de Luisiana. Y hablando de música, otra cosa que te recomendamos es escuchar música en directo. Puedes pasar y tomar asiento en un escenario de ambiente abierto y escuchar las actuaciones de la banda y el entretenimiento de los artistas. Si de algo se preocupa Disney es de entretener muy bien a sus visitantes. En Disney Springs no son menos y suele haber música en vivo por sus calles. La alegría te contagia. Hay gente escuchando música, hay gente bailando, hay gente disfrutando de todo este entretenimiento. Te aconsejamos visitar la página oficial de Disney Springs para comprobar su agenda. En nuestra visita nos encontramos con un show con música en directo y había muchísimas personas disfrutando en el lugar. Y por cuestiones de tiempo hubo muchísimas cosas que no pudimos hacer en Disney Springs pero en la lista quiero incluirte tres lugares más por visitar porque en nuestra investigación vimos que vale mucho la pena. Así que acá te voy a dejar. Número uno comer en el Rainforest Café porque solamente por la gran ambientación que tiene merece muchísimo la pena probarlo. Otro es ver el espectáculo del circo y por último recorrer el Lake Buenavista en un coche anfibio de época. Esta experiencia es un poco más costosa. Cuesta alrededor de 125 dólares con capacidad para tres o cuatro personas y dura alrededor de 20 minutos. Pero creo que valdrá la pena. Te puedo contar que en Disney Springs se pueden ir las horas caminando por todo aquel lugar. te vas a fascinar viendo la arquitectura las decoraciones la ambientación las luces muchas cosas te deslumbrarán de Disney Springs. Por ahora ya va siendo tiempo de despedirnos pero quiero pedirte que si no te has suscrito a este canal por favor suscríbete danos un like activa la campanita déjame saber en los comentarios si ya fuiste a Disney Springs o si al menos después de ver este video lo estás considerando como uno de los proyectos para tus próximas vacaciones. De verdad quiero saberlo. Ya estamos poniendo punto final a este video. Espero que les haya gustado y que les sirva de muchísima información. Así que sin más un beso grande y miles de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!